Joel Herrera la saca de esta forma, Joel Herrera no pudo Cazulo, le rebotó a Carando, recuperó Cazulo, Martínez Carando que fricciona, Cazulo, Cazulo para Blanco, estaba adelantado Blanco, deja seguir Carrillo porque la toma Diego Carranza, se equivocó Huerta Lobato, ¡golazo! ¡golazo! Deporte en cristal, hay que guardar esa pierna derecha de Lobatón, hay que congelar esa pierna derecha de Lobatón, atento, vivo, rápido, inteligente, criterioso, apareció Carlos Lobatón, ahí, olfateando el error del rival, lo decíamos, no ha empezado bien Huerta el partido, se equivocó Huerta y Lobatón, definió así, con clase, con categoría, por encima de Diego Carranza, en el trámite, no sé si hay esta diferencia, pero es efectivo, cristal, aprovecha los errores, capitaliza y maximiza en el campo del Cusco, Carlos Lobatón nos dice que estamos en el Estadio Garcilaso, Real Garcilaso 0, Sporting Cristal 3, la jerarquía, la categoría individual, Carlos Lobatón pone el tercero, comentan, Oscar del Portal y Ramón Mifling. Muy bien, Cristal había pasado unos apremios porque se había metido muy atrás, adelantó un poco el equipo, se metió en el campo de Garcilaso y Lobatón extraordinario.